¿Por el momento no hay ningún cambio? Estamos muy atentos a lo que nos indique la Secretaría de Salud. Son ellos los que rigen este tipo de medidas y pues esperemos que no sea necesario. Todo depende de que nuestra gente acate las reglas de salud para que no siga creciendo el contacto. ¿Habrá confinamiento, cierre de negocios y demás siempre y cuando lo determine salud? Todo depende de cómo evolucione el contagio. Todo depende de ello. Ustedes saben que si nuestra gente se comporta de forma responsable y logramos contener el contagio, no habrá necesidad de otras medidas. ¿Cómo va el tema del relleno sanitario? ¿Ya están trabajando o siguen parados? Ya se reanudó. De hecho, llegaron a un acuerdo. Llegó a un acuerdo la organización que agrupa a los transportistas para seguir con el trabajo. ¿Pero no saben cuál es ese acuerdo? Ellos estaban negociando un precio por el servicio de transporte y el acuerdo, según entiendo, fue unido. Cuida tu salud y la de tu familia siguiendo estas medidas de prevención contra el coronavirus. Quédate en casa. No salgas de tu municipio. Comunícate con familiares y amigos. Realiza actividades como leer, jugar y hacer ejercicio. No difundas noticias falsas. Designa una persona para realizar las compras. Mantén la sana distancia. Recuerda, se reducirá la afluencia y el cupo en el transporte público. Infórmate en coronavirus.veracruz.gov.mx Gobierno del Estado